Los cuerpos de los familiares del preparador físico del equipo de sonsonate Omar Pimentel fueron entregados este viernes luego de que fueran desenterrados el pasado jueves en la finca Los Reyes en el cantón Los Arenales de Nahuizalco. Pimentel llegó hasta el Instituto de Medicina Legal para reconocerlos por medio de fotografías. Luego, al preparador le tomaron muestras de ADN para compararlas y poder identificar de forma científica que los cuerpos encontrados en Nahuizalco pertenecen a sus familiares. Según información de la familia, los cuerpos serán velados en Chalchoapa y el entierro se realizará el sábado en el Cementerio General de la misma localidad. Agradecerles a todos por estar pendientes de mi familia. Yo sé de que todos hubiésemos querido un desenlace mejor, que era que los encontráramos vivos, pero lastimosamente no fue difícil. Así que gracias a todos. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.